Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte para que seas oficialmente parte de este canal. También activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que suba un nuevo video. El día de hoy les traigo un nuevo story time porque sé que les han gustado muchísimo y como ya seguramente vieron en el título, deben saber de qué se va a tratar. Pero bueno, vayan a buscar sus gomitas, sus doritos, sus cotufas, lo que ustedes quieran para que disfruten esta historia. Bien, vamos a comenzar de una vez. Ok, bueno, les cuento que esta historia es la segunda vez que lo grabo porque traté de ponerle nombres falsos a las personas que van a estar dentro de la historia para respetar la privacidad de estas personas pero me volví un 8, dije voy a llamarlos así y así y después empecé a cambiarlas los nombres mientras iba contando la historia. Entonces creo que me lo voy a hacer más fácil a mí misma y simplemente en vez de nombres voy a decir como amiga 1, amiga 2 y así porque creo que va a ser mucho más fácil, al menos para mí. Entonces empecemos. Les cuento que esto fue cuando yo estaba en el colegio hace unos cuantos añitos atrás y estaba por supuesto en Venezuela. Hay algo bastante común, no sé si es nada más en Venezuela o si se ve en los otros países, de esta parte no estoy clara, pero en Venezuela es muy común el tema de las gaitas. Esto es como algo que crean los colegios en representación de la institución, por así decirlo, y crean canciones, bailes y es algo súper elaborado, de verdad, termina siendo algo muy muy profesional. Se hacen uniformes, bailan todos igualito, ponen a las personas que mejores cantan y generalmente las personas que están en las gaitas de cada colegio son los que están en el último año a punto de graduarse y se hacen distintos eventos alrededor de, por ejemplo, toda Caracas con todos los colegios, entonces siempre hay competencias y cuando esta época se activa todos los fines de semana hay un evento de gaita en un colegio diferente o en un lugar diferente, a veces se presentan cantantes famosos, la verdad es que son eventos súper grandes y que uno disfruta muchísimo. Entonces, bueno, estábamos en esta época, resulta que nosotros teníamos a una amiga, vamos a llamarla amiga 1, ella estaba en este grupo de gaitas, entonces un día ella nos dice miren, fin de semana que viene hay una competencia de gaitas en La Guaira, La Guaira es un lugar un poquito alejado de la ciudad, no demasiado, pero un poquito alejado de la ciudad y es como una playa, ella era bastante popular, entonces nos invitó a nosotras que éramos como que sus amigas del colegio, las más cercanas, pero también invitó a unos chicos que eran amigos de ella, yo conocía a algunos, pero no a todos. Ese día de las gaitas nos encontramos todos y esos amigos de ella llevaron a otros amigos y conocimos como que a varios chicos, vale acotar que yo soy demasiado caída de la mata, yo de verdad no estaba pendiente de que me gustara alguno u otro, de verdad yo ni pendiente, pero mi amiga número 2, que era en realidad con la que yo estaba en todo momento, ella le encantó uno de los chicos e inmediatamente dijo, vamos a llamarle fulano a este chico, dijo fulano me encanta, pero es que fue una cosa desde que lo vio, ella como que boom, no sé, se volvió como loca con fulano y mi amiga 1, que era la de las gaitas, dijo como sí, es bonito, pero esta otra chica estaba que se babiaba por el hombre, no es que era lindo, es que la niña, bueno pues. Entonces nada, ella todo el tiempo hablando de fulano, quería que fulano le pidiera el número, quería acercarse a fulano, quería hablar con fulano, que dónde está fulano, estábamos viendo la presentación y entonces otra vez dónde está y entonces buscándolo y acercándonos porque bueno, al fin y al cabo como amiga yo la estaba tratando de acompañar y toda la cosa y bueno, ella estaba como bastante ilusionada con este chico, el chico de verdad era súper simpático, en ese momento estaba súper de moda el tema del messenger, entonces él nos pidió el messenger tanto a mi amiga 1, la de las gaitas, como a la que le encantó y también a mí y simplemente todos empezamos a hablar por messenger, pasaron el tiempo, pasando el tiempo y vale acotar que esta amiga, la número 2, cada vez que llegaba al colegio lo que hacía era hablar de fulano, contar lo que había conversado con él la noche antes y decir, es que fulano, es que me encanta, es que para acá, es que para allá, todas estábamos demasiado, demasiado claras de que ella estaba baviada, súper extra baviada por fulano, yo hablaba con él, me parecía súper simpático, las otras amigas también, no era como que nada más nosotras dos, todas como que hablábamos con él porque el chico era súper simpático y más bien cuando yo hablaba con él, yo le hablaba de mi amiga, yo creo que todas hacíamos eso, todas la estábamos como metiendo por los ojos a la que sabíamos que estaba baviada por él, entonces pasó el tiempo, esta amiga seguía cada vez más ilusionada con el chico y un día nosotras decidimos tener una pijamada, para los que no saben pijamada, es como que todas las chicas decidimos ir a casa de una amiga o una amiga crea como que vengan todas a mi casa y nos quedamos todas a dormir, entonces contamos chistes, contamos chismes, obviamente también, nos maquillábamos, jugábamos, recuerdo con unas pijamadas, no sé si ha sido exactamente en esa agarramos un colchón y nos empezamos a tirar por las escaleras, no, ustedes no saben todas las cosas que nosotros inventábamos, pero las pijamadas eran lo máximo, normalmente no dormíamos, nos quedábamos despiertas hasta el día siguiente y si alguna se dormía le pintábamos las caras, hacíamos desastre, así que aquellos tiempos, extraño las pijamadas, pero bueno, sin desviarnos, continuamos a lo que íbamos, el punto es que estábamos en esta pijamada y a mi amiga uno, que es la chica de las gaitas, no se le ocurre nada mejor que ella sabiendo que a esta otra amiga le encantaba él, de repente de la nada dicen, ¡ay! ¿ustedes saben qué? ¡Uy! Casi se me sale el nombre real del chico, bueno, ella dice, ¡ay! ¿saben qué fulano me dijo que estaba enamorado de Mori? Miren, en ese momento, yo no les puedo explicar, yo me quedé viéndola, había un montón de gente alrededor, fue como que ella ni siquiera tuvo la delicadeza, decirlo en privado, todas sabíamos, incluso ella, que la amiga que yo tenía al lado, la tenía brazo con brazo, estaba babeada por este chico, estaba enamorada de este chico y de repente la otra dice que el chico está enamorado de mí, eso fue horrible porque yo supe que en ese momento directamente yo había sido causante de que le rompieran el corazón a mi amiga, porque literalmente fue adiós corazón roto por la mitad o en ocho pedazos y me sentía culpable, a pesar de que realmente yo no había hecho absolutamente nada, más bien yo cuando hablaba con él le mencionaba mucho a mi otra amiga, nunca sentía absolutamente nada raro con él ni nada por el estilo, de verdad no me lo esperaba, pero igual me sentía culpable porque, bueno, o sea, ¿qué voy a hacer, no? La verdad es que fueron como que yo creo que uno de los segundos más incómodos de mi vida, las dos nos quedamos viendo para el frente, el resto de mis amigas que estaban alrededor todas se pusieron como a hablar de otra cosa y se empezaron como a alejar porque todas sabían que era como que el momento más incómodo de la vida y la amiga que lo dijo así en voz alta, como que se quedó así normal, creo que lo primero que le dijimos fue como que oye, lo debiste haber dicho de otra manera, aunque sea decírselo a una de las dos o aunque sea nada más a nosotras dos, pero no como que gritarlo así y así tan de golpe porque nadie se lo esperaba, de verdad, yo no me lo esperaba para nada y estoy segura de que mi amiga tampoco, entonces si nos quedamos un rato viendo para nosotros mismas, estábamos una al lado de la otra y ni siquiera nos veíamos hasta que en un momento fue como que, ok, no podemos estar así toda la noche porque nos quedaba toda la noche, toda la pijamada por delante, entonces fue como que nos vimos y mi amiga sí estaba al principio un poquito rara conmigo, pero digamos que pasaron como unas horas que me imagino que ella como que lo procesó, tratamos de no hablar mucho del tema y al rato ella se me acercó y me dijo como, oye, de verdad, al principio me sentí muy mal, sentí como una sensación fea contigo, pero sé que no es tu culpa y ya, entonces yo también le dije sí, yo también me sentí mal, yo en ningún momento nada que ver con él y le dije, o sea, te puedo hasta mostrar las conversaciones, yo siempre le hablaba de ti, no me lo esperé en ningún momento y sí, fue muy triste y bueno, obviamente después de ahí como que no pasó nada, nosotras seguimos siendo amigas hasta hoy en día, gracias a Dios eso no llegó a mayores, pero sí, yo sé que ese momento fue como súper doloroso para ella porque yo sé que ella estaba muy ilusionada con él y obviamente en ese momento a pesar de que ellos no tenían nada, no tenían una relación, literalmente a ella se le puff, se le partió el corazón en ocho, de hecho estoy casi segura que ella me lo llegó a decir, que sintió que se le rompió el corazón en ese momento y por más que sea yo me sentí un poquito culpable. Después de eso, yo no sé si fue que mi amiga, la de las gaitas o la que dijo la noticia, yo no sé si ella le llegó a decir algo como que no, mira, la que te tiene que gustar es la otra, yo no sé si ella le llegó a decir algo, pero gracias a Dios o si fue que yo cambié con él como por evitar o yo sé que digamos que él nunca me tocó el tema, él nunca me dijo a mí que yo le gustaba. Sí creo que seguimos hablando, pero obviamente un poquito ya más distante, también me imagino que mi amiga se fue alejando de él y de hecho pasaron los años y yo lo sigo teniendo amigo en redes sociales, de vez en cuando de repente nos podemos hablar, cuando estábamos en Venezuela más de una vez nos cruzamos, de repente en algún evento o hasta en la misma, no estudiamos en la misma universidad, pero sí a veces que hay eventos de universidades, las personas aunque no estudien ahí van al evento y te consigues con ellos, yo me conseguí con él un par de veces en mi universidad, pero ya era como, ah hola y ya listo. Pero sí fue, yo creo que uno de los momentos que por más de repente que sea tonto, aparte que fue en el colegio y es como, ah, sí fue uno de los momentos que más me afectó porque es como triste sentir que alguien tan importante para ti, como es una amiga tan cercana, le rompan el corazón y aparte que en parte, aunque no eres 100% culpable, en parte tú tienes un poquito de culpa en eso, de verdad que se siente muy triste. Bueno, nada, esa era toda la historia que les quería contar hoy, cuéntenme abajo en los comentarios si ustedes han vivido algo así y si han estado, ¿de cuál de los dos lados? ¿Del lado del enamorado? ¿O del lado de la chica que le gusta? ¿O del lado de, no sé, de cuál lado han estado? ¿O si han tenido alguna situación similar que puedan contar en los comentarios? Un beso gigante, muchísimas gracias, espero que les haya encantado este video. No te olvides sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo y comparte este video con muchas más personas y en todas tus redes sociales. Bye!